Gracias por seguir con nosotros en Market, Economía y Negocio. Y no olviden, hay que seguir orando y pujando para que República Dominicana siga ganando la serie del Caribe y que podamos llegar invictos. Así va a ser. La ley 128-01 sobre la zona especial de desarrollo fronterizo quedó esta semana engavetada producto de los desacuerdos entre diputados y senadores, pero además por los reclamos a favor y en contra de diferentes sectores empresariales sobre su permanencia o no. Edwin de la Cruz con los detalles. A respecto de la ley 128-01, economistas opinan a favor de la permanencia de la misma. Así lo expresan Alexis Martínez, decano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la UAS y el profesor Juan Ramón Mejía. Yo creo que negarse a contribuir con algún tipo de leyes o facilidades que tiendan a incrementar el empleo, a lograr mayores niveles de ingreso y a generar una dinámica económica en esa zona es algo extremadamente difícil. Nosotros creemos que la ley de incentivo industrial debe permanecer en discusión su renovación. La Asociación de Industrias entiende que esa ley debe ser derogada. Nosotros realmente consideramos que no, que no es una ley que debe ser derogada. Es una ley que basada en la experiencia que tiene desde el 2001 hasta la fecha, o los años después que fue promulgada, pues ya hay una experiencia, ya hay un historial que basado en eso las autoridades deben revisar y deben rehacer esa ley. También el expresidente de la República, Leonel Fernández, se suma a los que creen que debe mantenerse el incentivo para la zona fronteriza. Hoy la ley no existe. Se aprobó en el Senado su extensión el viernes, debió haberse reunido la Cámara de Diputados ayer para aprobar la ley y ya extenderla por 30 años más que es el criterio que se ha tenido. Pero como no se reunió la Cámara de Diputados y no se aprobó, hoy la ley no existe. Hoy es una situación de incertidumbre jurídica con respecto a esas empresas que están laborando. Son empresas agroindustriales, de metalmecánica, de servicios, de manufactura, que existen ellos. La ley 12801 fue promulgada en el 2001 con una vigencia de 20 años, por lo que la misma terminó este 2021 y hasta ahora no hay fecha para que el Congreso la ponga en la agenda. Algunos colmadores, colmaderos y consumidores confirman este miércoles que las embotelladoras de agua incrementaron entre 5 y 10 pesos el precio de los botellones. Dicen que los negocios pueden variar de acuerdo a la ubicación, mejor dicho el precio, dependiendo de la ubicación del negocio. Vamos a ver a Yulisa Reyes que tiene una historia. Las embasadoras de agua despachan los botellones entre 35 y 40 pesos a los comerciantes. Esto quiere decir que los consumidores se ven obligados a comprarlos entre 75 y 80 pesos la unidad. Esta situación ha provocado gran molestia a los que no tienen otra opción que comprar el preciado líquido a ese precio. Ahora mismo como está la situación no hay dinero casi ni para comer, ¿me entiendes? Para ellos están subiendo el agua cada tres meses. ¿Qué gasto tiene el agua? O sea, ¿qué materia prima? ¿Qué cosas? No sé cuál será la temática de ellos para querer subirla. Deben de considerar entonces la zona de la gente pobre, de la gente humilde, no subirle tanto y cargarle eso a lo que ellos entienden que son pudientes. Entre los alegatos que muchos levantan está la inestabilidad de la economía producto de la entrada al país del coronavirus. Yo para ahorrarme el dinerito lo compro en una que venden por allí que son como a 35 porque está a 80 pesos y ahora le van a subir 5 más, 85. Demasiado. Hay gente que puede dar 30 pesos pero hay otro que no. Ellos tienen que envasarse en base a los pobres. Este martes la Asociación Dominicana de Procesadores de Agua Purificada atribuyó el alza a los costos de producción, tanto en los reactivos como de energía e impuestos que cobran los ayuntamientos. Gracias a Julissa, Eddie. Yo te voy a decir algo. Es todo lo que está subiendo. Todo. ¿Eh? Pero eso que dice Julissa en relación a los botellones de agua, eso depende del sector. Yo vivo en Gascoe, por ejemplo. Y en Gascoe, un botellón de la marca más conocida que hay, que cobra 90 pesos. Pero es posible que en otros sectores te cueste 40, 45, hasta 50. Pero ahí en Gascoe, cuesta 90 pesos. Pero hay otro que cuesta 120. Sí. Pero el caso es, el tema es que está subiendo. Todo está subiendo. O sea, el tema es que hay diferentes precios, pero al de clase baja se lo vendían a 20, por decir un número, y ahora está a 30. Al de clase media se lo vendían a 80, ahora está a 90. Al de clase alta se lo vendían a 100, ahora está a 120. El tema es que está subiendo. El tema es que lamentablemente todo está subiendo. Si tú ganas el mundo un sueldo y tú compraba un artículo, vamos a ver, el pollo. Y las mujeres compraban el pollo a 40 pesos y ahorita a 80 pesos. ¿De dónde carajo tú vas a sacar los 40 pesos? Porque tu sueldo no subió. Pero también el pasaje, también el jabón para lavar. Hay definitivamente... La crema dental. Hay definitivamente una impresión que ha disminuido la capacidad de compra del dominicano. ¿Y qué se va a hacer en el mundo? Bueno, dentro de un tiempo, dentro de poco tiempo, habrá que tomar medidas para ver cómo hay una disminución de los precios a través de políticas de mejorar la productividad de nuestra producción nacional. Hay que ver si el incremento de los precios de la materia prima en el mercado internacional es algo coyuntural, como consecuencia del COVID. Pero además, cuando se empiece a discutir, me imagino que el año que viene, el tema del aumento salarial, habrá que tomar en cuenta en qué nivel ha sido la inflación. Hay que esperar el informe del Banco Central y para que se pueda indemnizar la disminución del salario real y aumentar el salario acuerdo a lo que ha sido la inflación para devolver la capacidad de compra del salario dominicano o del dominicano en sentido veneno. Bueno, yo en lo que llegue ese informe del Banco Central, yo recuerdo que cuando yo levantaba pesa, tenía una correa grande en mi casa. Me voy a poner la correa a partir de ahora, una correa grande, para irme apretando la barriga, para que quepa menos porque esto no está fácil. No está fácil. Esa es una situación difícil. Muy difícil. La que está atravesando el país y el mundo. Así es. Choferes de diversas rutas del transporte público de pasajeros en el Gran Santo Domingo favorecen la solicitud de los dueños de estaciones de combustibles para que estos establecimientos se mantengan abiertos durante las horas de gracia para la circulación vehicular que otorgan las autoridades tras la entrada en vigencia del toque de queda. Wilma Martes nos amplía esta información. Ante la diferencia que existe entre el horario de servicio de las estaciones de combustible y la libre circulación vehicular luego del toque de queda, varios choferes del Gran Santo Domingo alegan que no es conveniente cerrar las estaciones mientras los vehículos se mantienen operando. Eso a nosotros no nos conviene porque imagínate, muchísimas veces a nosotros se nos acaba el combustible y tenemos que irnos para nuestra casa porque no hay a dónde llenarlo. Es decir que esa es una medida que deben de tomar un poco más considerable porque todos trabajamos con eso, con ese combustible. Deben de cerrar un poco más tarde o después porque uno a veces se queda sin combustible. Deben de cerrar a la 10 también o a la 9 por lo menos. Mientras que los propietarios de vehículos privados también están de acuerdo en que ambos horarios deben coincidir. Yo entiendo que no deberían de cerrar las bombas porque si estamos circulando y eso y hay alguien quedándose eso de las 9 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche, entiendo que uno puede echar su gasolina y o sea, dime si hay algún inconveniente o lo que sea, sería bueno que estén abiertas. Para la mayoría de los conductores la situación debería ser revisada por el gobierno, pues entienden que no causaría ninguna alteración en las medidas sanitarias. Gracias a Wilma, la novata del año, la novata que lo está haciendo muy bien. Muy bien, excelente. Vamos ahora a ver algunas informaciones internacionales. Las acciones italianas se apuntaron en la jornada de este miércoles, su mejor sección en cuatro semanas después de que el exjefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, aceptó el reto de formar un nuevo gobierno para su país, que por cierto, le dicen que es el salvador del euro. Recuérdate que yo incluso estaba leyendo y lo comenté, un libro de George Steele que se llama el euro, en el que incluso George Steele decía que se había concebido un modelo tan rígido, donde se le daba poco espacio para que a través de políticas fiscales los países miembros del euro pudieran manejar ciertos desequilibrios económicos y que el euro era tan rígido que él entendía que o se hacían grandes modificaciones en la zona euro, desde el punto de vista económico y monetario y fiscal, o definitivamente habrá países que se van a ver compelidos a salir de la zona euro y volver a sus monedas anteriores, porque países como Alemania, o los países Alemania, Francia, los países más desarrollados, más competitivos, no tenían mucho problema con el euro, pero los países menos desarrollados, menos competitivos, sí, ese valor de la moneda, esa rigidez de las políticas económicas le dificultaba a muchos países poder manejar especialmente el tema de la deuda externa. Yo pienso en un duque, independientemente de todo lo que se ha dicho, yo pienso que la zona euro ha tenido éxito, porque, como tú dices, lo más importante para mí que ha tenido la zona euro es el nivel de solidaridad, de que países como España, por ejemplo, que tenía muchas dificultades, te acuerdas que España no salía de una crisis, de una cosa, entonces la disciplina que tú tienes que someterte para tú poder seguir avanzando en la misma dirección, en el mismo nivel de desarrollo que todos los países, naturalmente nunca se va a poder unificar el desarrollo, pero yo pienso que la zona euro, ¿cuántos años fue que cumplió? Creo que 20 años, ¿verdad? Bueno, en realidad, en realidad España, pero España hizo grandes cambios en su modelo económico, y eso permitió, con el cambio de modelo económico, entonces pudiera aprovechar adecuadamente la zona europea, esa zona de comercio. Entonces, nos vamos con las noticias internacionales económicas. Vamos arriba. En Europa, el Producto Interno Bruto se desplomó un 6,4% en la Unión Europea, y un 6,8% en la Eurozona en el año 2020, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, poniendo fin a 7 años de crecimiento en ambas zonas, según los datos preliminares publicados por Eurostaz. En el último trimestre del 2020, el Producto Interno Bruto bajó un 0,5% en los 27 y un 0,7% en el área de euro con respecto a los tres meses previos. En Estados Unidos, ExxonMobil y Chevron, las dos mayores petroleras de Estados Unidos, discutieron una posible fusión el pasado año tras el estallido de la pandemia del coronavirus, según ha desvelado The Wall Street Journal. Las conversaciones que mantuvieron los jefes ejecutivos de las dos compañías fueron solo preliminares, y no continúan en la actualidad, pero el proyecto podría retomarse en el futuro, según fuentes anónimas citadas por el diario. También en Estados Unidos, PECSICO, la Fundación PECSICO y el Banco Interamericano de Desarrollo y su laboratorio para la innovación BitLab, firmaron ayer un acuerdo memorándum de entendimiento con el que amplían su alianza público-privada hasta el año 2026, para llevar a cabo programas que impulsan el crecimiento social y económico en América Latina y el Caribe, y con esta firma se contemplarían 19 años de trabajos conjunto. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz.